El Senado comenzará un estudio de un proyecto de ley que duplica las penas de cárcel por deporte ilegal de armas. Las condenas podrían pasar de 16 a 32 años de prisión. En la actualidad la percepción de inseguridad ha aumentado en las principales ciudades capitales del país. Esto por los hechos delictivos a los que son sometidos los ciudadanos con armas de fuego y que quedan grabados en videos de seguridad. Por eso el senador Eduardo Pulgar radicó una iniciativa para endurecer las penas a quien porta ilegalmente un arma de fuego. Se le duplica la pena, o sea, pasaría de 16 a 32 años de cárcel si se encuentra con porte ilegal de arma a cualquier persona. Con este proyecto de ley se quiere generar seguridad en las diferentes regiones del país. Sí, la seguridad ciudadana, eso le estamos apuntando y queremos que con este proyecto de ley ajustemos a la delincuencia desmedida que estamos viviendo en todas las ciudades.